¡Buenos días a todos los neoyorquinos! 9 y 15 de la mañana Un hermoso día en la Gran Manzana Iniciamos con una canción que está sonando en toda el área triestatal Quiero saber de ti con el grupo Fantástico de la Sierra Y esto es Fantástico de la Sierra ¿Cómo quieres que esté? Después de no haberme contestado anoche y dejarme plantado como siempre Pero pudiste enviarme un mensaje por lo menos Pero a ti no te importó dejarme plantado ahí en el mismo poste de siempre ¿Que pase por ti a las 10? ¿La última vez que es que te es un chico? ¡Qué hija vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto es Fantástico de la Sierra ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así entonces ¿Por qué sigues conmigo? Y si es así entonces ¿Por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardia O quizás O quizás un títere O quizás un títere Al quien puedes mover Al antojo de tu voluntad Oye mija Y ya dime Y ya dime ¿Qué es lo que en verdad soy para ti? Fantástico de la Sierra ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardia O quizás un títere Al quien puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere Al quien puedes mover Al antojo de tu voluntad Al antojo de tu voluntad